Bueno, culturalistas, pues los peores presagios han llegado con ese comunicado oficial de la Cultu anunciando la lesión de Santi Samanes. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda o sucedió en balaídos en ese último partido contra el Celta de Vigo Fortuna o Celta de Vigo B, Celta Fortuna, como lo llaman ahora. Y es que en el minuto 82 el extremo notó como un pequeño chasquido en su rodilla izquierda y durante todos estos días se ha hablado de la posibilidad de esa lesión tan grave que al final se ha dado a conocer en el día de hoy. Y lo dicho, es una muy, pero que muy mala noticia para el culturalismo. Santi Samanes era un jugador que estaba rindiendo a un gran nivel. Recordemos que el año pasado en la Sociedad Deportiva Logroñés también con Jona logró seis goles y parecía que este año podía superar esa cifra ya que llevaba cuatro goles igual que Martín Solar. Ambos son los máximos goleadores del equipo. Y si algo falta en este equipo, pues qué es? Pues eso, el gol, ¿no? El gol que de momento tendrá que suplirlo otro jugador. También tenemos problemas en la otra banda, en la banda derecha, con la baja de Carlos Calderón. Si es verdad que la lesión es menos grave y seguramente veamos a Calderón ya en el mes de enero, disponible con Raúl Llona al mando. Pero bueno, es lo dicho, que Santi Samanes conocía más que ningún jugador el estilo de juego de Llona. Y eso, pues bueno, ¿qué opciones tiene ahora Raúl Llona, no? Bueno, la primera de ellas sería Berto González, jugador que el año pasado fue muy importante en los esquemas del Alcorcón, equipo que ascendió. Digo muy importante porque creo que también los jugadores que salen desde el banquillo aportan su granito de arena y Berto lo hizo. Pero es verdad que este año no lo está haciendo y es verdad que también seguramente tenga la moral baja ya que en el último partido que tiró un penalti, quizás la acción más importante que había tenido esta temporada, los pocos minutos que ha tenido y bueno, ese penalti que no entró, ese penalti que en los últimos minutos podría haber supuesto el 3-1 y quizás diréis que el resultado era lo menos importante. Y si es verdad, quizás lo más importante sería que Berto hubiese metido ese gol y hubiese recuperado esas sensaciones que a todo el mundo o quizás mejor dicho que a todos los jugadores les llegan con tan solo meter un gol. Otra de las opciones que podría tener Raúl Llona es colocar a Aaron Rey en esa posición de extremo izquierdo, pero yo creo que no es la mejor opción y hemos visto que no ha sacado su mayor rendimiento en esa posición y quizás si lo desplazan un poco más a esa media punta podría rendir al nivel o quizás, dicho por sus propias palabras o salido de su boca, la posición de media punta es su posición ideal. Bueno, y la otra opción pues es la que seguramente todos os estéis imaginando que es pues acudir a ese mercado de fichajes de invierno que va a empezar dentro de nada en el mes de enero, pero ¿cuál es el problema? Pues que en ese mercado la verdad es que se ponen unos precios a los jugadores totalmente desorbitados, unos sueldos aprovechándose de la situación, ¿no? Porque normalmente se suele acudir ahí cuando o necesitas jugadores en una posición por lesión, como es nuestro caso, o el equipo no va bien y necesita reforzar determinadas posiciones. Bueno, pues seguramente yo estoy casi convencido de que es la mejor opción, ¿no? La de acudir al mercado de fichajes y traer un jugador que pueda sustituir a Santi Samanes. Es lo que hablábamos antes, ya no solo es que conociera el esquema de Yona mejor que cualquier otro jugador, sino que era uno de los jugadores top del equipo. Y hay una estadística que he estado mirando en Wisecout y es que Santi Samanes era uno de los 15-20 mayores regateadores de toda la primera federación. Aquí tengo el dato. Tiene en su casillero 69 regates conseguidos en toda la temporada. Fijaros que llevamos 16 jornadas y es un dato realmente interesante. 69 regates son muchos regates. Por eso, pues bueno, desde aquí yo creo que seguramente todo el culturalismo siente lo mismo. Seguramente Santi Samanes no vea este vídeo. Pero qué decirle, que tiene todo el apoyo del culturalismo y que de esta estoy seguro que no va a salir solo y va a volver a rugir en el Reino de León porque estoy prácticamente seguro de que va a volver aún más fuerte de lo que estaba. Así que nada, desde aquí mandarle un fuerte abrazo y nada, escribirme en los comentarios vosotros cuál creéis que es la mejor opción dada esta situación, dada la lesión de Santi Samanes. Si colocar a Aaron Rey, si poner a Alberto González o acudir al mercado de fichajes. Así que nada, ponédmelo por aquí abajo, darle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.